Se revela gran noticia, a cuatro meses de que se diera su separación de Gerard Piqué, pues la cantante habría aceptado una cena con su expareja. A continuación te lo diremos. Mons Antonio y yo emparejados, muy contentos. En el área donde ella tiene puesta su corazón, ¿no? Mira, yo soy del monte, a mí no me domestica nadie. Shakira está convencida de que el tiempo lo cura todo, y por esa razón entonces aparentemente habría aceptado una cita con Antonio de la Rúa, con quien recordemos, estuvo en pareja durante casi una década. Recordemos que de él se separó luego de conocer a Gerard Piqué, que tras 12 años de romance y dos hijos en común, eligió distanciarse para empezar una relación con Clara Chia Marti. Así que en medio del pesar que atraviesa Shakira, recibió varios llamados del hijo del expresidente Fernando de la Rúa, quien justamente le estuvo brindando su apoyo en este momento tan difícil. Y después de largas y largas conversaciones, aparentemente se habrían puesto de acuerdo para reencontrarse en Miami próximamente. Todo esto según lo indica la propia prensa española. Tal parece entonces que a cuatro meses de que se conociera su separación de Gerard Piqué, la cantante habría aceptado una cena con su expareja, con quien recordemos, no terminó en buenos términos. Esta noticia justamente llega en medio de los rumores del affair, entre la intérprete de Ojos Así y el ex arquero de la selección española Iker Casillas, que la contactó además a través de sus redes sociales. Sin embargo, Shakira estuvo aclarando días atrás que ella todavía no piensa volver a enamorarse. Recordemos además que el artista y el hijo de Fernando de la Rúa se vieron por primera vez en el año 2000, durante una cena que se realizó en Argentina donde ella estaba de promoción. En aquel entonces, Shakira había superado su última relación con el actor Osvaldo Ríos, y el flechazo fue de inmediato. Ella comenzó a viajar a Buenos Aires muy seguido, y esto de inmediato levantó las sospechas ante la prensa. Y aunque tardaron en confirmar su historia de amor, varios fotógrafos ya lo habían sorprendido en algunas salidas. Poco después entonces de gritar su noviazgo a los cuatro vientos, él pasó a ser su manager y se puso al hombro con Laundry Service, uno de los discos más exitosos de la cantante colombiana. Luego, en el álbum Fijación Oral Vol. 1, Shakira expuso su crisis de pareja a través de la canción Días de Enero. Sin embargo, pudieron resolver las diferencias y en el año 2006, hasta se dijo que se habían comprometido, con la ilusión de pasar por el altar tres años después. Lo que la cantante jamás había imaginado es que justamente conocería al amor verdadero de su vida durante el Mundial, pues en Sudáfrica 2010, ella se cruzó con Gerard Piqué para grabar el video de Waka Waka. Y después de allí ya no hubo ningún tipo de retorno. En el 2011 fue cuando Shakira entonces anunció su separación de Antonio y todo se volvió un escándalo, ya que recordemos que él reclamó 100 millones de dólares por todo lo que había ganado mientras ellos fueron pareja. Sin embargo, Shakira no se quedó de brazos cruzados y luego lo demandó por daños y perjuicios, además de hurto. Y así las cosas entre ellos terminaron notablemente mal, por eso ahora llama notablemente la atención el hecho de que hayan decidido reencontrarse después de tanto tiempo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.